Antes de comenzar el vídeo sonará esta cajita Y si, es del calendario de aciento que hice el año pasado Y como dije, este año vamos a repetirlo Así que simplemente voy a poner por aquí las bases Para avisar el vídeo aquí si queréis y leerlas Vale, entonces simplemente deciros Que este año solamente serán soniditos, triggers Y que estará compartido en dos vídeos solamente este calendario de Adviento Navideño en ASMR Os lo dicho, os pongo por aquí las bases Y mucha, mucha suerte Vamos con el vídeo PINYA PINYA piña 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 pinea piña 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 Bola 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 C.. Bola Bola C.. C... pulita, pulita pulita, pulita, pulita 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 Y ya está. Pulita 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 bolita 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 un poquito, un poquito, un poquito un poquito un poquito pulo, 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 pul burr2 burr2 burr3 burr2 la peace 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 la paz la peace 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 la tonto um, um, um um, um um, um 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 renote ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?